El día de hoy estamos inaugurando la agencia de Chevrolet Majás, es la casa matriz de Chevrolet. Y hoy estamos haciendo la inauguración de una agencia completamente nueva. Ahora estamos inaugurando tecnología, espacios nuevos y la mejor atención posible para nuestros clientes. Hoy celebramos la renovación de nuestra sala de ventas en Majás, un proyecto que simboliza nuestra continua evolución y adaptación a los tiempos modernos. Esta sala de ventas no es solo un lugar físico, es un reflejo de nuestra filosofía y compromiso con la innovación, la excelencia y el servicio al cliente. Con la implementación de un sistema tecnológico de atención al cliente y la modernización de nuestras instalaciones, buscamos ofrecer una experiencia única y memorable para todos nuestros clientes. Este esfuerzo de renovación es parte integral de nuestra visión de ser pioneros en las innovaciones que mueven y conectan a las personas con aquello que importa. Nuestro nuevo lema de Chevrolet, Together Let's Drive, captura perfectamente el espíritu de unión y colaboración que nos impulsa a seguir avanzando juntos hacia el futuro. Como Chevrolet tenemos más de 83 años de estar en Guatemala, por fin y hasta tiene una relación comercial bastante larga y positiva con la marca. Tenemos uno de los portafolios más completos a nivel industria, ahora tenemos una gama muy grande de SUVs, también tenemos productos que compiten en el área comercial como la N400 Panel o N400 Microbús. También tenemos un producto ganador como el Colorado que es un pick-up turbodiesel que es muy bueno para nuestro mercado. Y tenemos también productos de gama alta como nuestra insignia, la Suburban o la Cajo, que llevamos años de tenerla en el mercado y es un éxito completamente. Están cordialmente invitados a Chevrolet Majás, esta es nuestra casa matriz, la agencia más grande que tenemos a nivel nacional. Vengan un momento a conocer nuestros espacios, nuestra tecnología y a pasar un buen momento. Los esperamos.